La Lata.net La Lata.net Logré convocar a amigos míos a nivel internacional de la música para que le den un mensaje al gobierno de acá del país para que le den un mensaje a ustedes de apoyo El acceso a la universidad y a la educación en general no es un privilegio de los cocos Es un derecho de la educación de mano En este caso representan a los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico Les agradezco a los estudiantes que reclamen su derecho a una educación de primera porque es un derecho, no un privilegio A los estudiantes que exhortan a la administración al diálogo y a donde del pueblo exigen que se abran los libros Sobre la educación Tengo que decir que es uno de los tesoros más preciados que tenemos De esta depende el sano desarrollo de la ética y de la conciencia del ser La educación tiene y debe ser un derecho para todos Pero es un privilegio para todos La educación no es un privilegio Un privilegio es que se dice a todos los gobiernos de su país Cualquier dirigente, cualquier gobierno de un país democrático y moderno Tiene la obligación de asegurar una educación digna para su gente Yo les apoyo, desde aquí tienen mi apoyo Y lucharé con ustedes para que tengan una educación Así que ahora mismo, bajo las condiciones que existen Lo que les solicito a todos mis amigos y hermanos de Puerto Rico es Calma Reúnan los argumentos Planténglos Y háganlo públicamente Con respeto Y busquen la forma De crear una solución Que favorezca no a un grupo o a otro Sino a Puerto Rico Eso es lo más importante en esto En las poblaciones Tenemos también derecho A criticar Y a protestar Cuando nosotros consideramos que se nos está tratando de una forma De ir Estamos hablando de educación Tenía que hablar No me podía quedar callado Cuando hay un sabotaje Algo tan importante como la educación de mi tierra Pues hay que expresarse Quiero decir porque estoy con ustedes Espero que lleguemos al diario lo más rápido posible Ustedes puedan seguir con su educación Y los que se tienen que graduar Se gradúen Y los que están empezando Que tengan una carrera universitaria intachable Pues nada Los quiero mucho Muchos van diciendo Sé que esa fiesta está muy buena Sigan para adelante La fiesta La fiesta está buena La música está buena Y escuchan a los estudiantes Boricuas El futuro de mi tierra Bendición Muchas gracias Lucha a los estudiantes 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 Gracias.